¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a RetroPlay, el evento retro definitivo. Y es que yo, en este evento participaba de forma activa, organizaba un torneo de Nintendo World Championships y lo hice junto a Metricard. Me lo pasé súper bien y he aprovechado para grabaros un poquito todo el tema de tiendeo. Aunque comentaros que también habían otras actividades como cosplay, todo el tema que tiene que ver con anime, en fin, el mundo del friquismo. Y fijaos que he empezado a coger títulos como este Flink, que me parecía una pasada el estado en el que estaba, un juego muy raro de ver en su versión de Mega CD. También este Chuck Rock y las tiendas de Akivas que tenía de todo. Juegos de Play 3, de Gamecube, de PS2, de PS4, de Xbox Clásica, de todo. Y la verdad que material muy bien seleccionado. Aquí estábamos viendo este Ghosts and Ghosts, que la verdad es un título que a mí me encanta, es de los primeros que tuve en Mega Drive. Y estábamos viendo un poquito todo lo que tenía en la tienda, figuras de, por ejemplo, King of Fighters, este el Rule of Rose, que es uno de los títulos más buscados de Play 2. Este contra. Después, obviamente, mi Sonic no podía faltar. Y como os comento, tema de figureo este de King of Fighters 98. Una de las primeras, diría, máquinas recreativas que jugué. Y ahí estaba el dinero del que hace el retro. A modo cachondeo, podemos ver la caja que había hecho el retro, ¿eh? Nunca... Es que lo que dan los videojuegos, ¿eh? Ahí está. Bueno, luego teníamos otras tiendas que también tenían mucho material de PlayStation 3, tenían ofertas de 3x2. Aquí podemos ver este R-Type, que a mí... Tengo que comentar que no tengo casi nada de Super Nintendo, pero el día que vaya a Japón voy a traerme bastante Super Famicom porque me gusta mucho el formato de las cajas. Así que cuando vaya el año que viene, que ya tengo los billetes, os lo enseñaré. Aquí podemos ver más tiendeo a nivel de Dreamcast, más cositas de Mega Drive. Una pena que el precio de Mega estaba muy alto y algunos de ellos estaban sin manual. Después, Canadian hizo un unboxing y trajo todo este material. Juegos como Carrier, juegos como Nightmare Creatures, que me ha hecho ojitos. Un montón de material, pero también de Mega CD, de Mega Drive. Teníamos cosas precintadas de Nintendo DS, más cosas de PlayStation. La verdad que había una cantidad de material, el que tú quisieras. También es cierto que habían precios para todos los gustos. Juegos muy buscados, estaban a un precio elevado. Y juegos que obviamente son más comunes, pues estaban a un precio un poquito menor, ¿no? Pero la verdad es que el evento creo que ha sido muy bueno. Yo he podido conseguir 5 juegos que os enseñaré. La verdad que he hecho unas pequeñas compras. También tenía muchísimo material de Nintendo Switch. Como os comento, precios muy competitivos dentro de PlayStation 4. PlayStation 5 podías encontrarte títulos por 12 euros, 20 euros. Que como os comento, al final os enseñaré qué es lo que me he traído. Y además habían tiendas buenísimas. Aquí de hecho os voy a poner el contrato de una tienda que tenía precios muy buenos para que lo podáis bichear online además. Teníamos más material, mucha cartuchada, bastante GameCube. Había de todo. También teníamos máquinas para poder echar ahí un buen pinball. Teníamos también máquinas recreativas, pues lo típico para que puedas jugar a Metal Slug. Juegos de arcade que hemos disfrutado en los 90. Teníamos máquinas que hasta aquí podemos ver, chicos, en la parte del torneo que Chewaka participó. Y casi me derrumba junto a Metricard el setup que teníamos montado para el torneo. Vaya tela. Os voy a enseñar los juegos. Y para terminar, chicos, añadimos estos cinco títulos a la colección. Uno de mi querida Sega Mega Drive, este Mystic Defender que os voy a enseñar en el interior. Un Fahrenheit, un Oxide, que la verdad es un juego de terror español tremendo. Tenemos Castlevania. Y también tenemos lo que viene a ser un juego de Wii U, que a mí la verdad que me hace ilusión tener en Play 4, que es el juego de Zombie. Y si queréis ver el interior de Mystic Defender, esto es lo que he añadido a la colección de Mega Drive. La verdad que es un título brutal. Así que espero que os haya gustado mucho, chicos, y nos estamos viendo en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!